útil como destruir centinelas a la de 3, 1, 2 y 3 bueno vamos a ver como arden, mirad que sangrado les meto, les meto un quemado más bien y con una facilidad pasmosa acabo con todos ellos muy buenas a todos todas, soy Malkabinic y os voy a enseñar un arma que a mi me parece la puta hostia para la multirramienta, es esta el lanzador de pulso, las habrá mejores, las habrá peores, que me lo digan luego tras lo que acabáis de ver mira, el lanzador de pulso lo llevo con las siguientes mejoras con cartuchos amplificados, con ignición de impacto y creo que estas dos, lo comprobaremos ahora, se pueden pillar en la anomalía y luego con 3 mejoras, tú la CS que se podrán pillar en las estaciones simplemente con esto tendréis un arma putamente desbastadora ya que los cartuchos amplificados hacen que pueda tener un tamaño de cartuchos de más 20 que esta es opcional, la ignición de impacto que la podéis coger seguro en la anomalía lo que mete es un quemado de 4 segundos y un daño por fuego bastante interesante pero lo que va a hacer que sea realmente devastador serán las 3 mejoras clase S que tendremos que ir cogiendo de estación en estación y ahora os voy a decir donde se coge cada cosa vale, ya tenemos invocada la anomalía vamos a entrar y vamos a ver paso a paso donde encontrar todo esto vamos a aterrizando nos vamos a un par es automático, no os asustéis los que no juguéis a esto yo he dominado todo esto me refiero a un simulador pero esto es un juego que parece muy muy eso resumiendo, es un juego de chill quería decir venís por cualquier rampa da igual la de la derecha de allí de allí o esta venís por cualquiera y todos los caminos llevan al lugar del vendedor de tecnología de la multiherramienta venimos por aquí y ahora recto y donde veis esa esfera alrededor están los vendedores creo que el de multiherramienta déjame ver es este de aquí déjame ver multiherramienta vale, esa iteración EOS se llama el coso este donde compras aquí el lanzador de pulso que tienes que desbloquear el lanzarrayos luego desbloqueas lanzador de pulso luego cartuchos amplificados que ya digo es opcional pero viene de puta madre y luego ignición post impacto esta es muy importante porque le meterá un quemado no es obligatoria pero es la hostia y la de módulo de rebote no la recomiendo para nada para nada yo la tengo desbloqueada pero por vicio pero no recomiendo esta tecnología para nada vale, vamos a ver ahora donde se consiguen todas las mejoras clase S de que tengo extras ya sabemos donde se consiguen estas así que vamos a las otras vale, estamos en una estación es una estación random aquí tenemos el de multiherramienta que es el que buscamos y aquí tenemos los demás de exonave de nave y de exotraje pero nos interesa este vendedor que por nanites todo este comercio por cierto no lo dije antes va a ser por nanites nos dará una mejora clase mierda aquí no la da esta no la da clase A y no la da clase S pero veis que da clase S por ejemplo de cañón de dispersión etc lo que tenéis que hacer es ir de estación en estación buscando las tres mejoras clase S del lanzador de pulso y con eso se habría acabado el dilema y si queréis un arma como esta os lo recomiendo muchísimo porque mete lo que no está escrito y os olvidaréis de esos problemas que tenéis en tierra aparte os recomiendo también llevar para el exotraje las mejoras de escudo que se haría yo llevo tres en teorología de escudo y tres en general así juntitas para que se buffen para que se den un pequeño buffo entre ellas estas se comprarían aquí en este vendedor si no me equivoco es el de exotraje las de escudo y harán que aguantemos mucho más a la hora de aquí de hecho la tendría la mejora de escudo clase S tendría que comprar otras cinco y ya estaría con eso pero yo como ya se he comprado en fin no la voy a comprar pero bueno eso sería para vosotros compraros las tres mejoras de escudo para aguantar si queréis pero ante todo la multi herramienta así como la tengo con las tres mejoras clase S de las estaciones la ignición de impacto los cartuchos amplificados si queréis y el lanzador de pulso por supuesto instalado tenéis un arma de la puta hostia así que ya me contaréis chavules como os va nos vemos por No Man's Sky chavales hasta luego